qué tal cómo están todos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y siempre mostrándoles la mayor variedad posible ya veo que mucho le gustó el que habíamos presentado y aquí viene otro para que ustedes puedan disfrutar y en esta ocasión desde finca la casona la que está ubicada en apastepeque san vicente de don agustín martínez a quien le agradecemos que siempre confía en nosotros para poder publicitar aquí lo que él tiene animales ahí que tiene disponible para todos ustedes con respecto a los precios pues si aquí don agustín a veces nos comparte algunos de tres mil dólares dos mil quinientos otros de cuatro mil bueno ahí lo que sugiere es mejor practicar directamente con él para y tener el dato más exacto ustedes pueden hacerle una captura aquí alguno de estos animales mandárselo y ahí decirle que les interesa alguno de esos es que ahí espero que disfruten del vídeo está bonito muy variado como les digo ahí van a ver de todo un poco algunas que nos dijo que están preñadas por un gusera eso también es bueno y para hacerla lo que le llaman el encaste así es que que disfruten el vídeo soy ricardo escobar de su canal el salvador en el campo desde finca la casona saludos que disfruten y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz